Música Bueno, vamos, como he dicho, voy A pesar a Donna, que es miembra de Harry, la voy a pesar a ver lo que pesa hoy, hoy es su tercer día que va a comer, la estoy empezando a hacer, vamos a ver cómo se porta hoy y vamos a ver lo que pesa. Música Ahora mismo se está cortando bien y pesa un kilo. Música Bueno, voy a empezar a darle a Donna a ver si quiere comer bien su tercer día, que es el que va a comer hoy, espero que coma bien y que se vaya avanzando poco a poco. Música Para eso también tengo una pluma que la he dejado aquí y la voy a coger para cuando me haga falta. Música Y bueno, le voy a quitar, le voy a quitar la caperuza y vamos a empezar a intentar darle de comer a ver cómo se porta hoy. Música Música No se hace mucho de ella todavía. Música Hay que ir poquito a poco. Música 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 y 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 simplemente se dé cuenta que yo soy su amigo que yo soy quien le da de comer no quiero apretar mucho en la comida ni quiero bajarla muy rápido simplemente quiero que se vaya socializando y y coma tranquila y relajada en el puño sin miedo en el puño en el puño ¡Gracias! 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 ¿Cómo notas lo que son mis dedos y mis dedos no las aprieten? ¡Suscríbete al canal! 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 ya se me empieza a anotar el papu se ha notado de momento que esto no es lo que normalmente come ella le gustan más los pollitos por lo visto onda melodía música río música nena música música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!